El pasado mayo, la compañía británica de maquillaje Spectrum Collection lanzó una colección de la película La Sirenita, de Disney, en la que incluyó a una de nuestras villanas favoritas, Úrsula. Aunque no nos permitía hacernos nuestro maquillaje debajo del mar, seguramente sí que inspiró más de un look ideal para el verano. Esta vez vuelve a colaborar con Disney Yuka para lanzar una colección de tu ratoncita favorita, Minnie Mouse. Así lo anunció la compañía en su cuenta de Instagram ayer con una foto que muestra brochas de maquillaje en colores vivos y estuches con la cara de uno de los personajes más icónicos de Disney. La buena noticia es que estará disponible también en Estados Unidos, así que no tendrás que ir muy lejos para obtener los accesorios que harán tu rutina de maquillaje una llena de recuerdos y nostalgia de tu niñez. Los productos estarán a la venta en las tiendas Carnaval London el 8 de agosto y online empezando desde el 9 de agosto a las 12 del mediodía. Con esta colección, Spectrum se une a otras marcas como Target, quienes a principios de este año lanzaron productos con el tema de los personajes de Disney, y Sephora, quienes en el 2016 lanzaron una colección también dedicada a la adorada Minnie Mouse. Si eres fan del mundo mágico de Disney, esta es la colección perfecta para decorar tu espacio de maquillaje. ¡Suscríbete al canal!